Para mí las flores representan una oportunidad en lo personal de crecimiento, de desarrollo económico. Son vidas, son crecimiento, generan emociones, le dan alegría a quien las recibe, a quien las cultiva y a nosotros que las exportamos. En mi caso, he visto la gente crecer, he visto familias desarrollar un proyecto de vida por este negocio. Gracias a mi trabajo he logrado sacar a mi hija adelante, conseguir mis propias cosas y depender económicamente por mí misma. Tengo mi trabajo, tengo muchas cosas estables, una comida, un techo, salud. Saber que alguien se emociona con el trabajo que yo hago, que llega una flor y le da alegría a una persona, a una familia, que alegra un hogar, eso me gusta, me llama la atención. Gracias. 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 Gracias.